Una pintura pensada para ser privada, para ser tocada, disfrutada. Pieles, para despertar los sentidos, piel vegetal, piel marina, piel marina, piel marina. Todo hecho para el disfrute de un hombre desconocido. Piel, el agua, las flores, las telas, el aire. Me llama su vientre redondo. Sus muslos. Me llama su cuerpo. Me lleva la mirada a su cuerpo, a su piel. La blancura y también la redondez. Es lo primero que, quizá no es la palabra más correcta. Me lleva a imaginarme cómo es que estaba vestida. Y ese vestido amarillo, que creo que es un vestido, me lleva a las mujeres que están detrás, que están vestidas y que están desnudas a la vez. O mostrando una parte de su cuerpo. Siento el deseo de saber más sobre esta forma de estar vestidas desnudas. La capa rosa. La capa rosa. Me inunda. ¿Qué quiere decir? ¿La cubre? La muestra, la enmarca. ¿Qué es la belleza? No sé. Ella... No sé si me parece guapa. Me parece triste. ¿Qué es lo que realmente despierta el deseo? ¿Es la desnudez de ella? ¿Es saber la terrible historia del después? ¿Es sentirnos excitados ante la posibilidad de someter a alguien? ¿Es la belleza de la imagen? ¿Qué es lo que nos despierta el deseo? ¿Qué es lo que nos despierta el deseo? ¿Qué es lo que nos despierta el deseo? Me cuesta mucho no mirar esta obra desde mi contexto y, de alguna manera, tengo que evitar la figura de Europa porque me causa demasiado dolor saber lo que le espera. Todo en el cuadro está sublimado de una belleza extraordinaria, por la cual parecería que Europa está dejando la inocencia, que se despide de sus amigas que siguen siendo inconscientes de lo que le va a pasar. La belleza sea tan esplendorosa, tan desmesurada, que de alguna manera me parece justificar un acto de violencia. Esa mirada tan inocente con la que Europa mira mientras que se aleja de sus amigas, esa piel tan extraordinariamente delicada, les mira, mira su pasado. No lo podemos evitar. Mirar Mirar